Bueno, bienvenidos a todos, muchísimas gracias por venir, la verdad es que estoy un poco nerviosa, pero bueno, como todo, ¿no? Todos tenemos un nivel de día. Bueno, pues quiero empezar introduciendo a mí misma, yo soy Eva Rodenas, soy muy jovencita, tengo 22 años, terminé la carrera en la carrera de los terceros y yo allí hice un estudio de administración y dirección de empresas y dentro de mi vida allí, pues me especialicé mucho en marketing porque a lo demás me ha gustado y en mi grupo me dediqué a beber whisky y a marketing, ¿no? Entonces, bueno, soy un poco friki, lo vais a ver a lo largo de la presentación y bueno, pues me gusta mucho la tecnología desde que era así una enana, desde que mi hermano ha estudiado gemidiana y el otro día, ojo, he bajado de hecho de abrirme un ordenador, digo, llevo haciendo que los 12 años que me estás contando. Bueno, pues me gustan mucho los videojuegos y bueno, soy un poco rebelde, o sea, esto, aquí está mi perfe, un compañero mío y saben que me paso las reyes a la torera siempre. Soy muy todoterría, me gusta mucho hablar, me gusta mucho contar cosas y tengo la gracia siempre en fin de cosas raras, o sea, ahora mismo estoy explicando y estoy pensando de lo que le voy a decir mañana por la tarde a mi mejor amigo, ¿no? Bueno, en mi universidad, en mi nivel de carrera, nos dijeron que jamás empezáramos una presentación con un gráfico, voy a empezar la presentación con un gráfico para demostraros esto de que me salto un poco las cosas. Y bueno, quiero que veáis la predicción de Forrester, que es uno de los principales investigadores de marketing actualmente, sobre, he hecho una predicción sobre el gasto que se va a llevar a cabo en Estados Unidos sobre marketing digital. Como veis, está aumentando muchísimo, pero es que esto viene ya de, anteriormente se ha doblado esta cantidad. Es decir, esta cantidad se está invirtiendo porque realmente estamos consiguiendo unos retalones de inversión súper grandes, en base a utilizar tecnología con marketing. Entonces, pues bueno, yo os animo mucho a que trabajéis con esto porque de verdad el marketing digital es una cosa que está todavía por descubrir, que acabáis de descubrir por qué, porque a mí me ha flipado últimamente después de haber investigado un poquito. Y bueno, pues para poneros un poco sobre números, quiero que seáis conscientes de que de cada minuto sale aproximadamente un total de 650.000 búsquedas en YouTube. Se suben unos 700 vídeos, perdón, en Google, se suben unos 700 vídeos a YouTube, hay unas 700 actualizaciones de estado de Facebook y 10 millones de comentarios cada minuto, un total de 65.000 tweets y bueno, se envían un total de 180 millones de correos electrónicos por minuto. Esto es un número, a lo mejor hace 20 años, de datos más bajos, y la facilidad de monitorizar todo lo que es la interacción del cliente o de la persona con la marca era mucho más sencilla. Sin embargo, ahora, de manera genérica, es imposible para una persona que se vea, pero vamos, o sea, está claro, ¿quién se va a leer 65.000 por minuto? Como no se ha provocó. Bueno, sobre el targeting, como os estaba contando, bueno, pues a mí siempre me dicen, joder, trabajadores, te gusta mucho el marketing y tal, pero eso es una tontería hacer targeting, porque eso es mujeres, hombres, y bueno, yo juego mucho videojuegos, entonces, pues bueno, sí, esto es como en Zelda, ¿no? Y tú dices, sí, sí, esto es muy fácil, hasta que empiezas a jugar, y dices, pues parece que no, es muy de ellos, pero no es tan, tan fácil. Entonces, bueno, yo siempre digo que el targeting es como un videojuego, y el marketing es como un videojuego, que toma muchas horas, requiere muchas horas, pero si te gusta, realmente es una cosa que le disfruta cada momento, a mí me gusta mucho mi trabajo, y bueno, preguntas de targeting que a día de hoy se hacen, pues los antecedentes que hay en el cliente, cómo se comporta, cuáles van a ser sus siguientes movimientos, esto, como os decía antes, con la gran cantidad de información que a día de hoy se está moviendo, es imposible para una persona normal digerirlo todo y tomar decisiones. Entonces, bueno, para esto nace una solución que se llama Marketing Cloud, que es de Salesforce, y bueno, dentro del Marketing Cloud tenemos una herramienta de drag and drop muy sencilla, que quiero explicaros, que se llama Johnny Builder. El video debería funcionar. Vale, es que me he quedado sin conexión. Sí, tengo yo. Si esta chica lo tiene todo, si tiene hasta 180 baches, oye, entreje, de hecho, yo he conseguido 180 baches en siete, ocho meses que llevo trabajando. Yo cuando empecé en CISA, esto es verídico, yo no sabía lo que era Salesforce, yo decía, ¿qué? Es cierto, ¿eh? ¿Y cuántas certificaciones? Cuatro, ya. O sea, que bueno, no me puedo quejar, ¿no? Se han portado, se han portado. ¿Y qué te lo sacó? ¿Qué te lo sacó? ¿Qué te lo sacó? ¿Qué te lo sacó? ¿Qué te lo sacó? Es mucho trabajo, pero yo os animo a que estudies esto porque es muy bueno. With Journey Builder from Salesforce Marketing Cloud, you can plan, personalize, and optimize customer journeys to reach every customer at the right moment, on the right channel. Define key moments to easily build the most relevant campaigns, and plan every interaction across the entire customer lifecycle, from a new customer welcome series and abandoned cart campaigns, to post purchase surveys, customer satisfaction, and customer loyalty campaigns. You can even select a targeted audience and create unique journeys based on how that audience interacts with your business. Choose what channels to send messages, from email, SMS, and push notifications, to web and social advertising placements, reaching customers on any device. Apply random splits to test the performance of different messages and channels. Or assign engagement splits to connect with customers who have responded in different ways. Create personalized journeys based on activity in Sales Cloud and Service Cloud, like adding a task, converting leads to contacts, or opening service cases. For seamless experiences, regardless of who in your organization has interacted with the customer, select your goals, and follow the progress in real time with activity metrics. Automatically adapt for every customer with predictive intelligence, and make any journey possible by connecting your customer touch points across marketing, sales, and service. Like delivery confirmations, cross-sell promotional emails, and even product adoption and employee onboarding. Own your customer experience by providing one seamless relationship, across every interaction, with JourneyBuilder from SalesForce. Como herramienta, come to be able to share with you? Conversation with SalesForce. Bueno, pues después de haberos enseñado este vídeo, yo quiero que entendáis que ServiceBuilder como herramienta es una herramienta que sirve pues para desde hacer la segmentación de mercados y crear diferentes paths o recorrizes de cada tipo de cliente en cada tipo de situación que es personalitadísimo, hasta el nivel manual y esto consigue que bueno pues que todo esto que hemos dicho de tantísimas interacciones, tantísimo movimiento de datos, tú al final lo que consigues es que sin necesidad de estar rompiéndote la cabeza pues diversificar mucho qué trato le vas a dar cada cliente, al final lo que cuesta mucho en marketing lo aprendemos mucho es tener un cliente leal un cliente leal normalmente está entre el 70 y el 80% de las compras totales que se hacen en tu empresa entonces a día de hoy, hacerle a un cliente y ser una compañía centrada en la lealtad del cliente es una cosa muy básica ¿cómo hacemos esto con marketing? pues con marketing al final lo que hacemos son campañas muy personalizadas a niveles mínimos para que esta persona sea identificada por la marca y esté contenta con ella y se le provea un buen servicio entonces bueno pues marketing lo que nos permite es que yo una persona que no sé picar código para nada pues como si fuera un poco tontita arrastró las herramientas y entonces pues bueno mucho más es muy sencillo de llevar a cabo y de crear tus propios recorridos al final los recorridos para cada empresa son distintos y tú puedes crearlo dependiendo de toda tu imagen bueno pero como os he dicho que como os he dicho que me gusta mezclar un poco todo a mí Jordan Gilder después de empezar un rato a mí se me ha quedado pequeño y yo me pongo a pensar en 30 direcciones distintas entonces digo ¿y si a esto le meto Cracks? entonces no sé si que conocéis Cracks Cracks es una plataforma que hemos creado en Salesforce hace muy poquito que es de es una data management platform que lo que te permite Cracks es que manejes datos de primer, segundo y tercer nivel o entonces manejas metadatos a nivel muy muy grande para hacer campañas de lookalike para hacer campañas de segmentación de mercados te permite ver gente que es similar en una determinada área o en un determinado o si va a ir a un determinado evento por por metadato entonces al final mezclar esto con Jordan Gilder te abre un abanico de ideas que es o sea a mí me encanta o sea al final lo que hace Cracks es que cuando tú lo pones en Jordan Gilder puede incluso hacerte él mismo las campañas de segmentación basadas en Cracks para llevar a cabo una serie de para llevar a cabo una serie de de campañas de de marketing bien sea email bien sea SMS etcétera dependiendo como os he dicho en los gustos de cada persona entonces bueno pues Cracks al final es una herramienta muy muy potente porque actúa tanto en mobile offline búsquedas digitales las cookies etcétera y lo que hace es que compila todo y de ahí saca unas conclusiones que bueno pues al final el manejo de datos ahora en escala lo maneja lo maneja muy bien y es una herramienta que se vende por que se licencia por separado pero bien es cierto que vamos a ver esto junto vamos o sea lleva muy poquito pero pero muy pronto vamos a ver que van prácticamente ligadas lo van a acordar entonces yo digo un poco que con Cracks Cracks es un poco el da Vinci de Salesforce ¿no? que pinta pinta quién va a ser el próximo el próximo cliente entonces para identificar nuevos leads pues Cracks es la herramienta ideal luego los beacons ¿quién aquí sabe lo que son los beacons? vale le he dado mucho a tu señal los beacons son unos unos aparecitos que se colocan son muy pequeñitos y lo que hacen es que están conectados a emiten unas unas señales vía Bluetooth o también hay contagio de localización y entonces lo que lo que permiten es que por ejemplo quien vende a una tienda a este producto y luego se lo ha comprado por internet vale el problema de la tienda que hay hoy en día la tienda física es que muchas veces tú vas a la tienda te quedas mirando el producto y no lo compras y la tienda física no es consciente de que tú has visto ese producto los beacons pueden ayudar un montón a la solución los beacons lo que hacen es que al final eso está conectado a tu aplicación móvil y está conectado a la aplicación móvil y entonces cuando tú te quedas delante de una bicicleta el beacons si tú tienes bien posicionado qué productos tienes en cada parte de tu tienda la aplicación móvil lo que puede hacer es que te localiza que tú ahí has tenido una bicicleta te has quedado parado 10 minutos entonces yo eso se lo puedo mandar con un aviso martes y cloud para que él luego te redirija a un correo electrónico diciéndote oye como has visto esta bicicleta qué te parece si te la vendo con un 10% de descuento o incluso si tú tienes la cuenta asociada también a tu correo electrónico efectivamente has comprado esa bicicleta como sé que has comprado esa bicicleta te voy a mandar cascos protecciones o un vaso de agua entonces bueno esto se integra con un SDK de Salesforce y la verdad es que es una una cosa que todavía no se está utilizando aquí pero en Estados Unidos sí que me consta que lo estén utilizando y está con un buen resultado ¿es como un gas diferente no, no esto son beacons esto lo que al final lo que hacen los beacons es que tú tienes un mapa de toda tu sala de toda esta sala entonces lo que o sea tienes el mapa de la sala y el mapa de por dónde se mueve la persona entonces tienes localizada la persona en todo momento las interacciones que hace y cómo interacciona yo a lo mejor voy al corte inglés yo trabajo en información de corte inglés pero yo voy al corte inglés y yo a lo mejor no me paro en la sección de vestidos sino a lo mejor me gusta la copa de deporte entonces el corte inglés eso no lo sabe entonces al tenerlo bien bien localizado tú lo que puedes hacer es integrar el job builder para mandarle a esa persona este tipo de información pero como se identifica con la aplicación del móvil con la aplicación con la aplicación de los problemas bueno Einstein bueno yo creo que aquí todos sabemos lo que es Einstein Einstein es la inteligencia artificial que ha desarrollado el Seifo bueno está en ello que cada vez es un poquito más inteligente aún le queda un poco pero cada vez está funcionando mejor y bueno pues Einstein para el Job Builder también es bastante curioso como lo están llevando a cabo porque lo que te hace al final es que él mismo piensa con un machine learning y te hace una generación de audiencias de segmentación de mercado automatizada en la que tú ya puedes ser de tronco con ojos y dedicarte nada más que a mirar como la pantalla he probado la soda al final si lo haces bien Einstein te puede llevar a cabo el envío de correos sabe cuando va a ser el mejor momento para mandarte determinado correo sabe cuando no te puede mandar esto porque normalmente te vas a desinscribir la temporalidad etcétera entonces esto tú cuando lo añades en John Miller cada persona la trata de una manera totalmente distinta y esto es lo que yo os digo de la lealtad del marketing personalizado que al final es lo que más lo que más se necesita en cualquier empresa entonces bueno yo siempre digo que si fuese es un poco como Lego funciona mucho por piezas y con tan más piezas te va más posibilidades de dar más posibilidades de abre al final aquí quien gana es el que tiene imaginación el que tiene ese ingenio esa pillería de decir voy a utilizar esto con esto para ver cómo funciona entonces yo os he enseñado tres herramientas que yo creo que son muy interesantes que son herramientas que podéis utilizar que bueno tanto Einstein como Cracks si se venden si se venden por separado luego los Beacons son relativamente baratitos vale 100 euros tres Beacons entonces bueno pues imaginaros la potencia que puede tener por ejemplo poner un Cracks para la mitad de alto con un Einstein o unos Beacons con un Einstein entonces al final cuantas más piezas juntes y cuantas más piezas manejes y intentes cambiar pues mejor van a ser aislaciones esto van a ser lo puedes cambiar tanto como quieras entonces bueno mi recomendación mi recomendación final es que interactuéis todo lo que podáis intentéis probar cosas nuevas y que si se rompe da igual o sea tienes una versión anterior entonces siempre intentad acceder a algo nuevo y bueno pues que salgáis que salgáis a construir y sin miedo así que nada espero que os haya gustado muchísimas gracias con todo el tiempo tenemos casi 15 minutos si quieres hacer una sesión de preguntas claro cualquier que sea más personal cuando yo empiezo ¿estás trabajando en un proyecto de marketing con el proyecto de inversa? no nosotros estamos ahora mismo con un proyecto de transporte de banca y con interacciones con otras cosas pero actualmente con el segundador sí bueno yo es que me voy a en septiembre me voy a París a Sifos entonces sí antes estuve hablando con Lupermas que es el Customer Success Manager de Marketing Cloud aquí en Europa en EMEA y me estuvo contando pues sobre todo lo que estaban haciendo lo que estaban haciendo fuera y la verdad es que es brutal como se están quebrando la cabeza fuera para llevar a cosas súper súper interesantes o sea al final yo me ilusiono mucho con estas cosas porque al final lo que vas a conseguir es que las empresas hasta ahora muchas veces no han conseguido aunar al cliente como por ejemplo lo hace un móvil o como por ejemplo lo hace una red social al final lo que van a conseguir con este tipo de técnicas con estas cosas es que una persona se sienta realmente identificada con una marca y que realmente interactúe con esa marca tanto tienda física como online o sea al final también como os decía antes lo que tiene una tienda física es que tú ves el producto tú sabes lo que estás tocando tú sabes lo que estás comprando entonces utilizar este tipo de herramientas para tienda física probablemente sea una manera de darle una vuelta de tuerca a este tipo de locales entonces bueno pues la verdad es que es muy muy interesante el uso de que la usa una persona o que es lo que suele comprar pues ya hemos visto más o menos la parte de email marketing y la parte de social porque o sea marketing cloud también lleva social sí claro lo que pasa es que bueno esto es pero claro o sea todo el social va por otro lado pero vamos si tienes cualquier duda de social puedes dar un ejemplo así concreto porque yo he visto los vídeos de la peluca y he usado la herramienta y tal ¿yo la herramienta? si puedes comentar como es un ejemplo o comentarlo simplemente no o sea tú simplemente coges tienes la pantalla así y tú dices ¿qué audiencia tú haces con un grupo de audiencia? por ejemplo yo tengo audiencias por ejemplo de gente de 20 y 30 años que se hayan suscrito que tal que está suscrito a tu canal a lo que sea a lo que sea o simplemente que se hayan registrado en un evento entonces yo cojo arrastro y lo pongo entonces ¿qué voy a hacer? le voy a mandar un correo electrónico lo arrastro y lo pongo entonces pongo a este correo electrónico quiero que quiero que le llegue al 50% este correo y al 50% este correo si tú antes de eso le metes un filtro de Einstein en vez de ponerse 50% o 50% Einstein lo que hace es que automáticamente te detecta qué tipo de correo va a actuar mejor sobre qué tipo de persona ¿y eso está funcionando? ¿ya es así? ¿ok? está funcionando ¿y si la persona entonces recibe el email y clica por ejemplo se registra en herramienta? eso es claro efectivamente pero lo de Salesforce con Einstein está funcionando entonces es lo que digo no hace ya no va a hacer falta decir a ver a qué tipo de persona le mando esto porque directamente Salesforce y conforme vaya aprendiendo de los hábitos de la persona si yo sé que esta persona suele comprar los sábados por la tarde yo le voy a mandar el correo Salesforce solo va a mandar el correo a esta persona los sábados por la tarde porque sí que es cuando más probabilidades tengo de que me abra el correo y de que me lo compre ¿que a esa persona en concreto? a cada persona sí busca mejor hora efectivamente o día y horas sí sí efectivamente incluso frecuencia y contenido del correo electrónico o sea es que te hace a nivel desgrosado que es al final lo que una persona busca a cuánta gente le ha llegado un correo electrónico esto que me que me interesa me quito la suscripción sin embargo cuando te llega una cosa que realmente o a otras personas le gusta que le llegue un correo todos los días yo odio que me llegue todos los días yo lo que he visto el tema de clubs no lo conozco entonces me confundo un poco porque cuando tú estás trabajando en el marzo en el marzo en el marzo tú sí que tienes tu lista de suscriptores que puede venir de social o te puede venir de sales o de mil sitios ¿no? sí ¿dónde actúa clubs ahí? clubs actúa llevando publicidad en los manos de diferentes sitios o sea clubs lo que hace al final es mostrar información mediante vanos o sea si hay creo que youtube no estoy segura pero creo que youtube lo utiliza por ejemplo cuando vientes creo que sabes que tú eres una mujer que está siempre cierta de edad cuando me pase a mí y a mi prima que tiene 29 que no lleva anuncios de equilibrio pues hombre y esto lo hace fuerte cracks vale o sea que no es no trata los datos de tus suscriptores sino que lo que personaliza el mensaje a los suscriptores digamos efectivamente o sea le enseña el mensaje solo a los suscriptores que se llaman promenso desde que cumple tu producto es decir si yo o sea si yo sé que el que está viéndome esta página el periódico es un hombre que tiene como 40 años al final con las cosas ¿sabes? pues este hombre no lo voy a enseñar no, pero es de peligro es de amor ¿sabes? como hace Amazon ¿no? que te lo entras y Amazon te empieza a sacar las cosas que ya has mirado efectivamente desde ese caso que hace es eso cuando tú lo metes en un en un en un en un en un en un lo que haces es que captura los leads muchísimo más fácilmente a partir de esos leads en los que la gente se suscribe o cualquier cualquier interacción que tenga con la empresa a partir de ahí le puedes ir pintando el camino y eso es lo que coge y también que entiendo efectivamente ¿qué necesita un cliente para trabajar con un por supuesto tener un teléfono tener el dispositivo que cometen todos los dióxicos y aparte necesita que sus clientes entrenan su tienda con su app abierta no hace falta tenerla abierta en la segunda en la segunda ¿cómo detecta que eso no está la aplicación la aplicación al final muchas aplicaciones están en segundo plano lo que pasa es que tú no lo ves directamente pero efectivamente te funciona aunque no lo tengas como si no la tienes acelerada preocupes más igual que un buen negocio que ha empezado durante los últimos años no se confundía con el teléfono lo mismo pero ¿hay que ser una aplicación con crelo? no, 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 no puede desarrollar nada, es un desarrollo por supuesto necesitar la aplicación para la aplicación necesitar que en toda la tienda pueda sí, claro puedes hacerlo también con mi típica ¿y qué es lo que puede medir? ¿qué es lo que puede medir el típico? ¿el típico? sí, movimiento está claro bien pero ¿más? también puede medir si tú por ejemplo tienes hay hay diferentes tipos de típicos hay unos que son una pegatina entonces si yo cojo el ordenador y tengo un micón puesto el micón detecta que tú has cocedido el ordenador eso también es muy importante sobre todo por ejemplo imaginares una tienda de gran loco le coges un bolso por dentro le pones la cara de la tienda y llega una persona y coge por eso entonces pues tú imagínate que esa persona al final no se compra el bolso yo como tengo en mi ese que este bolso es negro es de Versace y es de una tamaño medio voy a mandarle bolso de tamaño medio de Versace esta semana o si lo ha comprado pues voy a mandarle unos zapatos a un poco entonces al final lo que tú estás creando es continuamente intentar venderle el siguiente producto o vender el producto que no ha vendido ¿sabes cuándo se llamaba la impresión inicial que tendría que hacer una tienda retail como el corte para ir a impresión y un bico para poder apoyar incluyendo otro tipo? ¿es un producto caro? un producto no relativamente para al final los bico son una sala como esta no serían más de 200 euros que es claro no tiene el efecto no puede ser consciente de ser un modelo de la tienda el dispositivo no es bocada es el desarrollo una pregunta antes has comentado lo de que tiene la capa de detectar cuando una persona a qué hora las compra ¿esa tipo de información de dónde la recogen? ¿qué información está conectada entre lo que es el 6 o la herramienta que utilicen para hacer la cosa? ¿comercio electrónico? ¿el comercio electrónico? y y lo que hace es que el comercio lo que tiene al comercio electrónico le chiva Einstein que esa persona está comprada y se va a dar una pregunta ¿el desarrollo tiene que ser amplia o ya en el arte ¿el desarrollo? no, actualmente no hay creo que no hay nada en el arte no sé seguro en qué se desarrolla creo que es una aquí a nivel de de maquetación de corrosos electrónicos etcétera ¿qué capacidad da el maquetador de surfos y qué posibilidad de ser integración con un HTML que te provea una agencia de medios o si no hay nada se pueden hacer emails de tres tipos uno que es con el content leader otro que es con el HTML y otro que van a ir no se lo digo a la verdad no me acuerdo pero se puede la maquetación es muy sencilla es al final el marketing lo que hace es que gente que no sea de IT pueda trabajar como gente que es de IT en áreas de negocio entonces al final la hora de yo haber acabado con los marketados determinados emails es bastante sencilla si lo comparamos con los tratamientos que ahora mismo he encontrado para que os hagáis una idea yo no he programado en mi vida y yo me ha quedado es muy sencilla dicho de otra forma no son las plantillas HTML que es el progreso no yo sí puede crear tus problemas sí puedes crear todos en Play y también utilizar lo que ha llegado a la HTML yo en Playboy que yo tenía habíamos copiado en Playboy que habíamos creado en Mesh y pasa un momento de los TN y SS y lo último dentro ya replicamos dentro de 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 eso acepta lo que hay alguna pregunta más en la integración con con CRAS CRAS actuaría como si fuera el elemento pero que nos vale efectivamente creo que es ese elemento o sea que controla en esa situación todo la concentración efectivamente creo que es control el elemento y a partir de ahí llevan los desencadenantes yo siento que es un servicio al final no pero tú lo metes como un evento entonces si cadena es el evento que desencadenantes es el único lugar no un evento que tienes que dar no sino el evento que desencadenantes no lo puedes meter de las dos maneras también lo puedes meter como como factor a la hora de hacer un turnip vale es el único lugar ¿es el único lugar? ¿es el único lugar? ¿es el único lugar? es que ahora 15 segundos ¿es el único lugar? antes cuando has mencionado CRAS has hablado quizás de la de 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 evalúa la información y te muestra un banner personalizado o un banner que no lo está pero esa recogida de información es la recogida de los datos por datos desestructurados que se ayuda a perfilar ¿qué fuentes usan las? ¿hay que activarlas? ¿las tiene de caja? no, creo que las tiene de caja es el dato primario y el segundo y el tercero de que tiene de caja es el que tiene de 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 bueno muchas gracias perfecto gracias